Señora tan grosera Trabajando desde las 6 de la mañana Hasta el mediodía Nos hicimos 6 y 18 de la mañana Esa es la hora actual y ya estamos conectados Con Rappi Ustedes estarán preguntando pero que hace Este man tan temprano Conectado con Rappi, bueno Una de las tantas preguntas que se repite mucho Es si en Rappi Es bueno conectarse en las mañanas Y pues es una pregunta que yo También tengo hace mucho tiempo Porque yo no es que madrugue mucho la verdad Y no sé realmente Cómo sea de bueno trabajar En las mañanas Por esta razón es que reservé desde las 6 de la mañana Ya nos conectamos Y estamos listos para empezar esta jornada Quédense hasta el final para ver Cuánto nos ganamos en esta jornada Matutina que apenas arranca Me vine para el centro comercial Centro Mayor, aún no lo han abierto Pero el Farmatodos es una tienda Que trabaja 24 horas Y muchos restaurantes abren hasta las 8 de la mañana Yo les aviso para arrancar de una vez Bueno son las 6 y media 6.31 Y ya nos sonó el primer pedido De aquí del Farmatodos Centro Mayor Bueno parceros Ya hicimos el procedimiento Ya compramos el producto Ahora vamos A 3.3 kilómetros A entregarle nuestro primer servicio Del día a las 6 y 40 de la mañana No ya no pidió código Ahí está bien Listo Hasta luego Que esté bien Listo parceros Entregamos nuestro primer servicio del día Y yo creo que Nos vamos devolviendo Nuevamente para el Farmatodo Aprovechando que está muy cerquita de aquí Llegamos nuevamente a Farmatodo Ahora solamente nos queda esperar Bueno parceritos Como lo pueden ver No duramos mucho esperando Ya nos salió el segundo pedido Nuevamente de Farmatodo Vamos a ingresar nuevamente Hacemos el procedimiento Y listos Ya tenemos aquí nuestro pedido Y la verdad es muy cerquita La buenos días de Don Camilo ¿Sí? Segundo pedido entregado Bueno parceros Como lo están viendo en pantalla Nos salió nuestro tercer pedido Dice que es Mercado con subsidio Llegamos al mercado con subsidio La voy acá Es una botella de vino Vamos a ver Cómo nos va Efectivamente Era hacer el procedimiento Que se hace Cuando salen Servicios de éxito De carulla En mercados con subsidio Es exactamente igual Para eso utilizamos Nuestra tarjeta Nuestras tarjetas de pago Si de pronto no saben De lo que estoy hablando Aquí les voy a dejar un video De cómo Utilizar las tarjetas De cómo hacer servicios Del éxito La verdad es algo Muy sencillo Y muy fácil Creo que es en este edificio 4303 Ahí es ¿Cómo está? Buenos días Don Julián ¿Cierto? Listo Si señor Hasta luego Son las 8 y 20 de la mañana Y nos acaba de salir Un nuevo pedido Aquí del Farmato De Centro Mayor 7900 pesos Por 5.6 kilómetros Este pedido Si nos Nos saca un poquito Pues De la zona De Centro Mayor Pero no importa Porque quedamos También cerca De un centro comercial Y pues De una zona Que es bastante Comercial Como lo es Plaza de las Américas Buenos días Jefe dice Interior 1502 Vamos a entregarlo rápido Porque más tiempo Perdemos Quejándonos Que haciendo las cosas Buenos días Servicio Doña Paula Listo Si señor Hasta luego Gracias Bueno Nos encontramos En Plaza de las Américas Y nos acaba de salir Un pedido De 2600 Para los que dicen Que a mi me paga Rap Y por hacerle propaganda Y todo lo que escriben Pues vea Ahí está A mi también Me salen de 2000 Seis hojas y media Después Ya vamos Camino A entregar Nuestro pedido De Juan Valdés Es un par de cafés Y una torta Todas las aplicaciones Tienen sus pros Todas las aplicaciones Tienen sus contras Y pues este es Un contra de Rapi Los servicios de 2000 Que se deben Acabar Claro que sí Otolavado Lava de Capital Saluda Novena lavada Gracias Estamos ahí ubicados Muchas gracias Con estos pedidos De Juan Valdés De Oma De Starbucks Hay que tener Un cuidado Terrible Porque como son bebidas Entonces Hay que tener Mucho cuidado Que eso se riegue O algo Y después Nos toque pagar Para nosotros Eso Buenas Pedido de Don Sebastián Si Si señora Hasta luego Señora tan grosera El pedido El pedido Más barato Es la gente Más grosera Como la ven Ustedes Pero bueno No importa No le paremos Bolas A la gente Amargada Me acabaron de calificar Una orden Con una estrella No les digo Gente grosera Y miren Pero bueno Todo está grabado Entonces No hay ningún problema Por eso Bueno parceros Aquí nos asignaron Un pedido La aplicación No me dio Ninguna alerta Por eso siempre Es importante Estar dándole Aquí en este botoncito Que a veces No suena Bueno ya estamos En el Olímpica Dice que Tenemos que llevar Una soda Un aguardiente Y una promasa Bueno parceros Ya hicimos la compra Exitosa Acabamos de entregar Nuestro sexto pedido Nos regalaron Dos mil pesitos De propina Y vamos a continuar Nos falta Hora Y cuarenta minutos Para que sean Las doce Del mediodía Son las once De la mañana Duré cuarenta minutos Que no sonó pedido Y nos acaba de caer Uno De KFC Aquí del Tintal Dos mil setecientos pesos Uno punto Ocho kilómetros En el KFC De aquí Siempre es demoradito Pero bueno Que más da Hola de Tatiana Cincuenta y siete Cincuenta y siete Listo Vale a ti Hasta luego Parceritos Ya aquí en la zona De Kennedy Me volvió a sonar Una olímpica Yo creo que este va a ser El último pedido Que vamos a realizar El día de hoy Es de cuatro mil doscientos Tres punto siete kilómetros Otro mercadito Pero bueno Estoy cerquita Hicimos la facturación De este pedido La cliente nos pidió El favor De que le compráramos Un par de productos más Y hay que hacerlo Porque estamos para servir Si uno trabaja En esto Y no tiene pues ese Donde De servirle a la gente Que le piden a uno Un favor Y de pronto Uno con displicencia Lo hace O muchas veces No lo hace Pues Este no es el trabajo De aquellos Que no les gusta servir Siempre hay que Hacerle el favor A la gente De lo que necesite Ya que muchas veces La app no funciona De la manera correcta De la manera correcta todos modos aquí está la factura cualquier cosa con la factura yo creo que estos abajo y los livianos arriba no, ya está, listo hasta luego que esté bien se demoraron 20 minutos en bajar creo que hoy no fue el día hoy solo fueron chascos, trachascos pero normal la vida es así la vida tiene altibajos unas veces arriba, unas veces abajo así es la vida hemos terminado, hemos finalizado la jornada de hoy 6 de la mañana al mediodía, bueno un poquito más del mediodía por las demoras que se presentaron con la cliente realicé 8 servicios pero antes de contarles cuánto me gané quisiera que por favor primero si no están suscritos se suscriban que le den muchos muchos likes las conclusiones no tuve sinceramente mucha suerte hoy hoy no tuve mucha suerte esa mujer que me recibió el pedido y fue así como grosera como no sé no sé por qué tomo esa actitud tan rara si me bajoní un poquito así como que la moral se fue para el piso pero como los comandos la moral siempre alta aunque a veces es un poco complicado estuvo muy difícil hoy estuvo complicado rápido siento que me hubiera ido mucho mejor si el sector hubiera sido otro tal vez chapinero tal vez alitre pero bueno trabajando desde las 6 de la mañana hasta el mediodía nos hicimos 38 mil pesitos se los voy a dejar aquí el pantallazo si la mínima de rapi si la tarifa mínima de rapi fueran por lo menos tres mil tres mil quinientos pesos ya la cosa sería muy diferente espero les haya gustado este video se vienen cosas chéveres se vienen cosas bacanas por eso les recomiendo que se suscriban para que estén ahí atentos les envío un abrazo gigante gigante y que mi Dios me los bendiga